Dentro, con giros y parado de manos. La clavadista Azul Almazán recuerda el oscuro camino a la victoria olímpica. Por años, siendo adolescente, fue víctima de la persona en la que más confiaba y quien debía protegerla. Saber que el mismo entrenador está queriendo tocar esas partes que yo sabía que no podían tocar. Esta amarga experiencia la llevó a ser una de las siete mujeres con las que Mitú México irrumpió en el país, poniendo a la violencia de género en el centro del debate. Por primera vez desde que Mitú México salió a la luz, habla para Univisión sobre cómo se unieron cinco actrices, una escritora y ella deportista. Mujeres poderosas, exitosas, que decidieron decir un ya basta, estoy harta de los hostigamientos y que al igual que yo, habían pasado por cosas tremendas. A pesar de los abusos que vivió, conquistó el octavo lugar en clavados en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Siendo menor de edad, me tocó cruzar el infierno en un ambiente nocivo donde se normalizaba el acoso, el hostigamiento, el abuso. Una cloaca que destapó públicamente años atrás, pero hoy con Mitú México, hace un llamado para que escuchen a las víctimas y no las juzguen. Empoderarlas para que levanten la voz, para que puedan hacer valer todas esas actitudes que confíen en su talento, en su disciplina, en su inteligencia. Aquí, denunciar las agresiones puede implicar graves consecuencias como maltratos, pérdida del trabajo o hasta la muerte. ¿Qué es lo que viene a ser el movimiento Mitú? Romper el silencio. El silencio con el que hemos subido las víctimas durante años. Próximamente, Mitú México también se unirá al movimiento estadounidense Time's Up. En México, el hostigamiento sexual que implica una posición jerárquica se castiga hasta con cinco años de prisión. Pero aún es un delito difícil de comprobar y más aún hacer que se cumplan las leyes, pues conlleva un alto grado de subjetividad. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.